¡Ayuda que alguien me ayude! ¡Que mi papá no me dejo salir de ir al parque! ¡Vamos, pero rápido, mis croquetas! ¿Qué pasó? ¿Dónde está tu esclava? ¡Rápido, Karen! Las croquetas o este pequeñín le va a dar un paro rápido. Pregunta seria. Si tu gato tuviera bolsillos, ¿qué encontrarías en los bolsillos de tu Michi? Comenta. Veamos qué tanto conoces de gatos. ¡Activa tu Michi Intuición y dime de qué color tengo las almohadillas de mis patitas! ¿Color rosita? ¿Color negro? ¿O de ambos colores? ¿Rosa con negrito? ¡Piensa, piensa! Muy bien, ahora sí vamos a ver si adivinaste. Tengo las almohadillas de mis patitas de los dos colores, rosita con negro. ¡Comenta si le atinaste! Recuerda esto que es muy importante. Sé feliz, pero no por alguien, menos por algo, jamás por otro. No dudes nunca que debes ser feliz porque lo mereces, simplemente por eso. La verdad no sé qué significa lo que acabo de decir, pero suena bonito, ¿no crees? ¡Sí, Dios! ¿Tú te consideras un gatito bueno o malo? ¡Ay, pues obviamente bueno! ¿Y por qué te consideras bueno? Pues porque soy muy bueno para comer y para dormir también. ¡Oh! ¡Chocles! ¡Ay, yo no la casa! ¡Ay, doñita! ¡Doñita, cuidado! ¡Le voy a lavar! ¡Ay! ¿Qué dijiste? Ahorita le pegan a la señora y yo me río de su desgracia, ¿no? Pues fíjate que no. No, gracias. Más vale que te pongas a hacer tu quehacer en lugar de estar de parquetón ahí viendo videos. ¡Órale! ¡Que ese trabajo no se va a hacer solo, caramba! ¡Qué hecho ni recañado! ¡Ay! ¡Ay!